En Oviedo ya están los reyes Felipe y Leticia y sus dos hijas Leonor y Sofía. Es la primera vez que los vemos juntos desde agosto cuando la princesa ingresó a la Academia Militar de Zaragoza. Esa tarde han estado en un tradicional concierto previo a la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias. Alejandro Riego. Sí, un concierto que acaba de finalizar hace unos minutos aquí en este auditorio y que ha tenido este año una dedicación especial a la paz en estos tiempos convulsos tanto en Oriente Medio como por la guerra de Ucrania. El rey, la reina, la princesa de Asturias y la infanta Sofía que ha venido expresamente desde Gales para acompañar a su familia en estos premios. Han escuchado a la Orquesta Sinfónica del Principado y al coro de la Fundación y a la salida. Han saludado a todo el público que estaba aquí en la puerta del auditorio aquí en Oviedo en esta ciudad natal de la reina Leticia. Mañana, día grande de los premios, vamos a escuchar el que va a ser el quinto discurso de la princesa Leonor en estos premios que llevan su título, que llevan su nombre. Y en este mes de octubre que está siendo tan especial para ella cuando estamos a apenas unos días de que alcance la mayoría de edad y que jure la Constitución ante las Cortes Generales.